Sobrevivir en la naturaleza requiere no solo fuerza, sino también sabiduría. Ahora echemos un vistazo a los momentos. Perro enredado con el leopardo equivocado y cinco momentos en que el perro se convierte en presa. Esta toma inesperada captura a un perro deambulando por el bosque. No solo que su pierna parece haber sido herida. Al no detectar nada normal, todavía se acostó tranquilamente para descansar. Parece que este perro fue criado por humanos y no salvaje. No estaba alerta tirado en medio del camino. Solo un poco de falta de vigilancia también es una oportunidad para los demás. Los perros siempre han sido apreciados por su inteligencia, como se demuestra en esta peligrosa situación. Para poder pelear directamente, es difícil que un perro derrote un leopardo experimentado. Este perro fue atrapado por un leopardo, todavía como una forma familiar de caza. El leopardo murió la garganta de la presa hasta matarla. Pero este perro sabio, en vez de pelear, fingió su muerte para engañar al depredador. Cuando el leopardo lo acercó al árbol, el perro aún no mostraba signos de vida. Hasta que el leopardo comenzó a observar un lugar más seguro, tomó por sorpresa al perro. Aprovechando esta oportunidad, el perro se escapó rápidamente sorprendiendo al leopardo. La competencia feroz en la naturaleza deja a los leopardos con pocas opciones. Siempre están amenazados por otros depredadores. Siempre que haya una apertura, realizarán su comportamiento, incluido el de trepar a las casas de las personas para llevar a cabo su cacería. Solo un pequeño descuido también será una oportunidad para que los leopardos actúen. Los perros callejeros van al bosque como comida para aliviar el hambre de los animales salvajes. O el hecho de que un perro se involucre en una pelea con los leones. Es increíble que esto pueda pasar. Este perro atacó repetidamente al león macho. Afortunadamente, los leones no lo lastimaron. Suscríbete al canal para recibir notificaciones sobre más videos de vida silvestre. ¡Hasta luego! ¿Y qué esperas? Suscríbete al canal de YouTube Descubre el Misterio para estar al día de la información más reciente. ¡Gracias por todo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!